La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un nuevo enfoque en el planteamiento de la enseñanza universitaria y una renovación metodológica en muchas materias. En este contexto, hoy vamos a presentar una nueva experiencia que se está llevando a cabo en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, en concreto en las actividades prácticas a distancia de las asignaturas del Área de Proyectos de Ingeniería, concretamente Oficina Técnica y Proyectos. Una de las novedades que presenta esta iniciativa es que se ofrece, dentro de sus itinerarios, la posibilidad de descartar la prueba presencial y optar por una evaluación continua, además de trabajos colaborativos y el uso de software gratuito y online. Pero será mejor que conozcamos todos los detalles con miembros del equipo docente. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Sebastián, que es Catedrático de Proyectos de Ingeniería del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenido. Buenos días. Y también están con nosotros los profesores María Isabel García y Juan Claver, que son profesores tutores en las asignaturas de Oficina Técnica y Proyectos. Isabel, bienvenida. Buenos días. Juan, bienvenido. Buenos días. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de actividades prácticas a distancia en las asignaturas del Área de Proyectos de Ingeniería. Bien, la primera cuestión, profesor Sebastián, ¿a qué titulaciones y asignaturas afecta esta experiencia docente? Bueno, el Área de Conocimiento del Proyecto de Ingeniería tiene un amplio desarrollo docente dentro de nuestra escuela, incluso fuera de nuestra escuela, incluso en la Facultad de Ciencias. Sin embargo, vamos a centrarnos hoy más en la asignatura que se denomina Oficina Técnica Proyectos y está sin parte en cuatro grados, pero realmente son tres asignaturas. Me explico. La Oficina Técnica y Proyectos de los grados de Ingeniería Mecánica y en Ingeniería en Tecnologías Industriales constituyen una única asignatura. Es decir, el conjunto de alumnos es el colectivo al cual se va esta asignatura y por otra parte está la correspondiente al grado de Ingeniería Eléctrica y el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Debo decir que estas tres asignaturas son distintas y la misma, dado que está estructurado en principio el programa en 14 temas, de los cuales 10 o 12 representan la parte común y luego hay un margen que el curso pasado fue de dos temas que se denomina la parte especial para focalizar algunos aspectos de reglamentación y de campo de actuación que son más específicos de algunas de las especialidades. Por lo tanto, la parte fundamental y parte general es la misma, pero el nivel aplicativo es distinto. Se entiende que el desarrollo profesional de la Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es diferente al de la Ingeniería Eléctrica y a sus veces diferente de la Ingeniería Mecánica y Tecnologías Industriales. Esto viene al hilo de que son asignaturas de carácter final dentro de la titulación. Los grados sabemos que son las nuevas titulaciones profesionales básicas en las que se estructura el modelo de Bolonia, el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, que tienen cuatro años y estas asignaturas se imparten en el primer semestre del cuarto año. Entonces, son asignaturas que tienen que estar mirando más a la actuación profesional quizás que a la formación más pura y más fundamental que hay en otras asignaturas de estas titulaciones. ¿Y existe la posibilidad de realizar este tipo de experiencias en otras asignaturas y titulaciones como, por ejemplo, el máster en Administración, Planificación y Dirección de Proyectos? Antes me habías preguntado en dónde nos vamos a focalizar ahora y, bueno, por una parte yo creo que lo que vamos a presentar hoy es un resultado, pero por otra parte vamos a presentar una experiencia piloto. En este sentido, hemos creído que Oficina Técnica y Proyectos era la asignatura nuclear del área de conocimiento, pero también estamos impartiendo gestión en Proyectos Ambientales en la Facultad de Ciencias, en el grado en Ciencias Ambientales. También este año va a empezar una asignatura que se llama Dirección de Proyectos en el Máster Oficial de Ingeniería Industrial, que viene a ser el segundo ciclo de la antigua titulación de Ingeniería Industrial y, por otro lado, también existe un proyecto fin de máster en el máster oficial, el máster universitario en Ingeniería avanzada de fabricación. Por otra parte, lo que se había citado, hay un máster propio que se gestiona este año por la Fundación General de la UNED y que se oferta dentro de los programas de formación permanente, es decir, no son enseñanzas arregladas, puede acceder a ellas cualquier profesional, cualquier persona interesada en las mismas, aunque en principio se encuentre fuera de la UNED, que se llama el Máster de Administración, Planificación y Gestión de Proyectos y que se está valorando incorporar este tipo de actividades, al menos de una manera parcial, porque realmente el resultado ha sido bueno. Pues vamos a profundizar, si les parece, en esta experiencia. ¿Cuál es su planteamiento y qué novedades ofrecen los alumnos que cursan las diferentes materias? En mis intervenciones anteriores no se se ha quedado muy claro lo siguiente. Estamos hablando de asignaturas nuevas, pero estamos hablando de contenidos de toda la vida. Es decir, las enseñanzas en el campo de los proyectos industriales se llevan dando desde que la escuela se escuela, desde que la escuela abrió sus puertas en el año 73 y los proyectos ya empezaron a funcionar cinco años después. Lo que sucede es que ahora estamos viviendo una especie de renovación metodológica o de renovación de desarrollo o de un nuevo enfoque de las mismas enseñanzas. Es por tanto, bueno, la verdad es que esto es divertido y entretenido, porque si siempre hiciéramos lo mismo acabaríamos aburridos, pero se trata de hacer un nuevo entorno. ¿En qué se basa esto? Se basa que antes la enseñanza era más unidireccional del profesorado a los estudiantes y solo se preveía enseñanzas prácticas asistiendo presencialmente a los laboratorios de la UNED. Esto tiene una parte buenísima y otra parte malísima. La parte buenísima es que una práctica presencial es una práctica en su auténtica dimensión y también permite un contacto de profesor-alumno que aún en la enseñanza a distancia es positivo. ¿Cuál es la parte malísima? Porque se daban fuera de contexto. Realmente para poder hacer una programación, y se sigue haciendo, una programación de que acudan alumnos de toda España y de parte del extranjero a nuestros laboratorios, solo puede hacerse inmediatamente después de los exámenes. Y la gran pregunta es, una vez que se ha aprobado la teoría, una vez que se han seguido las enseñanzas sin restar en absoluto importancia a las prácticas, sí que metodológicamente han perdido algo de su gracia. Las prácticas deben venir embebidas en el desarrollo del propio curso y tienen que darse cuando tienen que darse, cuando hay que reforzar los conceptos teóricos con alguna actividad. Esto es más exigible desde el modelo del espacio europeo de educación superior. Y ahí es donde se está buscando todos los medios posibles para poder compaginar, simultanear a lo largo del semestre la enseñanza y la exigencia de actividades y de contenidos prácticos de una manera más al hilo de que se están dando los contenidos teóricos. Si esto se consigue, creo que mejoramos bastante nuestro desarrollo educativo en nuestra universidad y si no, nos queda siempre el recurso de una manera asíncrona, pero seguir impartiendo nuestras clases prácticas a nuestros estudiantes. Vamos a conocer entonces los detalles de esta experiencia. Profesores Isabel García y Juan Claver, ¿en qué consiste y qué actividades comprende? Se han planteado tres itinerarios diferentes para aprobar la asignatura. Un primer itinerario que sería el de evaluación no continua, que estaría el resultado de la asignatura o se supera la asignatura con una prueba presencial que es un 100% del valor de la misma. Luego tendríamos un segundo itinerario. Este itinerario sería voluntario, tenía también el carácter voluntario, en el que habría unas prácticas, una primera práctica de un 10% del valor de la nota total, una segunda práctica con otro 10% de la nota total y la prueba presencial sumaría el 80% restante. Y el itinerario que nosotros proponemos, alternativo, que es totalmente voluntario y novedoso, descartaría la prueba presencial. La asignatura se aprobaría simplemente presentando seis pruebas de evaluación continua, que se van graduando su presentación a lo largo de todo el curso. Se han ido presentando de forma secuencial, en el primer mes se presentaban dos, en el segundo mes otras dos, de forma que el alumno se pudiera organizar con una valoración un poco diferente. Tanto la primera y la sexta tenían un índice de un 30% de la nota total y el resto, un 10% de la nota de la asignatura. Claro, plantearle a los alumnos estos itinerarios, este itinerario alternativo y novedoso, y plantearles que no existía un examen, una prueba presencial a final de curso, pues era una incógnita que nosotros nos planteamos y nos pareció interesante ver qué respuesta podía tener dentro del alumnado, ¿no? Creo que es interesante incidir en que, bueno, el tipo de alumno de la UNED que compagina con su formación, con la ampliación de su formación, pues otro tipo de responsabilidades personales, familiares y laborales, pues cualquier alternativa, en la que el equipo docente evidentemente cree profundamente, porque el carácter eminentemente práctico de estas asignaturas te lleva a pensar que la mejor forma de evaluarlas y de adquirir las competencias y conocimientos asociados a estas materias es ponerlas en práctica, tiene un claro carácter aplicativo, pues un itinerario de este tipo parece muy adecuado, pero en cualquier caso lo que no puede ser es obligatorio, porque no olvidemos que la UNED, si tiene una virtud con sus alumnos, es responder a esas peculiaridades personales del prototipo típico de alumno suyo y que demanda una flexibilidad y, por tanto, pues hay que ofrecerlo como una alternativa más, como un enriquecimiento de la oferta que se les hace, no como una obligación. ¿Y qué más detalles de esta iniciativa nos puede comentar? Al diseñar las seis actividades que se proponen en el itinerario alternativo, frente a la ausencia de actividades en la evaluación no continua y la presencia de dos únicas actividades en la evaluación continua tradicional, es que hay dos actividades que son comunes a dos itinerarios, al de evaluación continua y al itinerario alternativo propuesto este año. De tal manera que si un alumno empieza a desarrollar estas pruebas de evaluación a distancia y en un momento dado, a partir de la tercera actividad, decide que le está suponiendo un esfuerzo que no es compatible con sus circunstancias personales, realmente el trabajo no es perdido porque de esas tres primeras actividades hay dos que son comunes al itinerario de evaluación no continua. Por tanto, esto creemos que también, este diseño, creemos que también debe motivar a los alumnos a probar esta opción, ver si es compatible con sus circunstancias personales, sabiendo que si al final no pueden optar por ella y tienen que dejarla, pues la mayoría del trabajo es totalmente aprovechable y evaluable y forma parte de su evaluación. Vamos entonces a detallar cada una de esas actividades para dar una idea de su carga de trabajo. Profesora García. Se dividió en seis, que correspondía cada uno a un bloque de los contenidos de la asignatura, de forma que la PEC número uno y la PEC número seis tenían una carga un poco superior en cuanto a la valoración total, un 30%. Y esto es debido a que estimamos, cuando se hizo todo el desarrollo de cada una de estas actividades, que iba a requerir por parte del alumno mucha más dedicación. Aparte, si os dais cuenta, ni la primera ni esta última entran en el itinerario de evaluación continua. Estas dos pruebas pertenecen al itinerario alternativo. La primera de ellas sería una relacionada con la tramitación legal y la legislación. En proyectos hay que tener en cuenta que los proyectos se realizan dentro de una comunidad autónoma y como la circunscripción de la UNED es a nivel nacional, se le exigía al alumno una gran parte de investigación por su cuenta porque se le pedía que realizara esa actividad en su comunidad. Entonces, claro, había una parte de la respuesta que no tenía por qué ser común a todos los alumnos. Tenía que ir a averiguar en la comunidad qué trámites tenía que seguir. Esto suponía una cierta carga adicional y por eso se valoró con un 30%. Y luego la última PEC, que también se valoró con un 30%, implicaba la utilización de un software libre para la planificación del proyecto. Este software libre, que es el GANTER, y luego las otras cuatro PECs, que son un 10%, que son mucho más sencillas, son aplicaciones ya directas de lo planteado en la actividad. Una era análisis de rentabilidad, la otra estaba basada en la planificación y programación de proyectos, había otra de calidad, de interpretación de las normas de calidad de un proyecto, y luego una pequeña aplicación práctica, que sería la distribución en planta de una nave industrial, simplemente para obligarles a centrarse. Y lo que se pretendía con todas estas actividades es que tuvieran herramientas suficientes para que cuando tengan que hacer su proyecto a fin de carrera, hayan visto todas las posibilidades o hayan tocado todos los diferentes palos, por así decirlo, para que ellos puedan desarrollar el proyecto, no desde cero, sino ya teniendo una idea previa. Bien, pues pasamos, profesores Claver y García, a la respuesta de los alumnos. ¿Cuál ha sido esa respuesta? Y también sería interesante conocer la participación. Nos ha sorprendido la respuesta, porque como es una actividad novedosa y planteándoles a los alumnos seis pruebas a distancia, claro, es una carga bastante importante. Y lo que hemos observado es que alrededor de un 70% de los alumnos han seguido este itinerario, teniendo una mayor incidencia en los alumnos de Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Electrónica e Industrial, también lo que nos ha sorprendido es que ha habido un muy bajo índice de abandonos, lo cual es extraño, porque ante tanta carga positiva los alumnos se retraen. Y hay que reconocer que han funcionado muy bien y han completado todas las actividades en tiempo, forma y además con una cierta calidad. Luego, estamos francamente contentos con la respuesta. Bien, y desde el punto de vista de la tutorización de los alumnos, ¿cómo afecta este itinerario alternativo al seguimiento del curso? Desde el punto de vista como tutores, nosotros hemos asumido que esto nos podía suponer una mayor carga de trabajo, porque son seis actividades por alumno que ha elegido este itinerario. Entonces, bueno, nos ha supuesto un esfuerzo, pero también es cierto que ha sido bastante interesante desde el punto de vista que hemos visto la respuesta y hemos visto también cómo se la han tomado de en serio, buscando información, buscando otras alternativas. No sé, nos ha interesado mucho el tema, ¿no? En este sentido, sí que en el contexto de enseñanza a distancia de la UNED, en el que, bueno, estás obligado a usar los canales de comunicación típicos de la UNED, que sería principalmente todo lo que nos ofrece la plataforma ALF en cuanto a foros, que es un lugar de encuentro para los alumnos y los docentes, en el que plantear cuestiones relativas a la materia, dudas. El problema es que muchas veces se detecta en los cursos virtuales es que, bueno, que la participación de los alumnos es baja, es baja porque al principio del curso siempre hay una alta incidencia en temas administrativos, de funcionamiento de la asignatura, de cómo se va a evaluar, etcétera, pero en cuanto a contenido, la realidad es que a veces la participación es escasa, entre otras cosas porque muchas veces el alumno en los itinerarios tradicionales de evaluación no continua o de evaluación continua, pero con un par de pruebas de evaluación a distancia puntuales, pues no empieza a tener verdaderas dudas sobre los contenidos de la asignatura hasta que no empieza a preparar la prueba final. Al plantear un itinerario en el que durante todo el curso, a lo largo de todo el curso, hay una serie de cuestiones que tienen que resolver, que son comunes a todos ellos, pues lo que sí que hemos detectado es que esto dinamiza el curso de una forma muy potente, en los mensajes que tenemos en los foros, en las distintas asignaturas tenemos un 73, un 66, un 64, en cómputo global hablaríamos de eso, un 68% de los mensajes que se han realizado son relativos a cuestiones vinculadas a este itinerario alternativo de actividades de evaluación continua que se ha planteado. Es de esperar, por tanto, que si no se hubiese planteado este itinerario y la mayoría de los alumnos hubiesen optado por él, pues la participación en los foros y la dinamización del curso, por tanto, hubiese sido mucho más baja, ¿no? Y al final, pues esos foros es un punto de encuentro en el que poner en común dudas, abrir debates, etcétera, que enriquece mucho la formación de los alumnos. Hemos hablado antes de una herramienta llamada GANTER. ¿Nos pueden contar qué supone su uso para los alumnos? El GANTER básicamente lo que nos ofrece es que en la práctica profesional en el ámbito de proyectos, pues está totalmente extendido el uso de software especializado, ¿no? El referente máximo sería el Microsoft Project, y entonces, bueno, pues parece coherente si queremos establecer vínculos entre el ámbito formativo, el ámbito de la educación y el ámbito profesional, pues prestar atención a estas herramientas que en el caso de trabajar en el área de proyectos van a ser de uso obligado. Entonces, el GANTER lo que nos ofrece es la posibilidad de centrarnos en una herramienta común para todos los alumnos, dado que está al alcance de todos ellos, es online y gratuita, vinculada a una cuenta de Gmail que prácticamente todos tienen y si no se pueden hacer. No tenemos que generar manuales para todas las herramientas que hay disponibles, nos podemos centrar solamente en esta. y además, pues encima es compatible con Microsoft Project, con esa referencia estándar, lo cual les permite que toda la experiencia que cojan con este programa les sirva de introducción al uso de una herramienta mayor. En cuanto a la tutorización, también es fundamental porque al estar todo basado en la nube, en compartir los archivos en la nube, nos permite a los tutores y al equipo docente ver en tiempo real la evaluación de los trabajos, de las actividades de los alumnos, porque podemos consultarlo en tiempo real desde cualquier alumno, lo comparten con nosotros y plantea una opción interesante para el futuro que sería, al poder compartir esos archivos, compartir los alumnos archivos con otros alumnos, con otros compañeros y plantear, por tanto, actividades en grupo interesantes en el marco de proyectos, pues la actividad proyectual muchas veces se realiza en equipos, en las distintas fases del proyecto e interesante también en el ámbito de la UNED como una posibilidad de salvar una de esas barreras que plantea la educación a distancia. Bien, y no sé si desde el punto de vista de la experiencia de los alumnos se ha hecho algún tipo de encuesta o seguimiento de toda esta experiencia de la que estamos hablando en estos minutos. Sí, el objetivo era, como experiencia piloto, era evaluarla y sacar una serie de conclusiones, para la mejora de la experiencia de cara a futuros años, para descartar algunas cosas, incluir otras. Entonces, sí, se pidió a los alumnos que rellenasen unas encuestas en las que antes y después de realizar el ejercicio, pues les pedía que valorasen si el uso de este tipo de herramientas online, de trabajo colaborativo, les parecía interesante, si el uso de empleo de software para proyectos, para gestión de proyectos, les parecía interesante. También se les pedía algo fundamental, que evaluasen la dificultad del uso de esta herramienta en cuanto al grado de dificultad, las horas de aprendizaje necesarias, la necesidad de recursos extras que habían tenido frente a los que el equipo docente había generado y facilitado a los alumnos. Y con todo ello se quería valorar, pues bueno, la dificultad que había supuesto para los alumnos en la realización de esta experiencia, la posibilidad de realizar actividades en grupo basados en estas herramientas de trabajo colaborativo online, y todo ello también aplicándole un filtro, que había que distinguir entre alumnos con experiencia previa, tanto en manejo de software de gestión de proyectos, como en manejo de herramientas de trabajo colaborativo, porque para los que tenían experiencia en manejo de software de gestión de proyectos, evidentemente iba a resultar más difícil y nos interesa más la opinión de quien no tenía esa experiencia, o sea, para ellos iba a ser más complicado, es la experiencia que más nos interesa, y para aquellos que habían tenido experiencia trabajando con herramientas online de trabajo colaborativo, pues es el rango de alumnos que más nos interesaba en cuanto a valorar la posibilidad de establecer actividades en grupo en próximos cursos. Y ya para ir concluyendo en los últimos minutos del programa, ¿qué valoración global de esta experiencia podemos hacer? ¿Cómo podemos cerrar, profesor Sebastián, el programa? La verdad es que lo que se ha hecho es ofertar a los estudiantes tres maneras alternativas de poder hacer el seguimiento de la asignatura, incluso con cierto grado de reversibilidad, o sea, de cambio de modelo. Desde la versión que el alumno es más libre, una antigua enseñanza libre que conocemos las personas de mayor edad, hasta un trabajo más integrado y con un seguimiento más diario. Se está pasando de integrar al máximo la evaluación en el propio proceso educativo, en vez de que estén completamente sentas una respecto a otra. Esto, evidentemente, puede ser muy sencillo de decir, pero la verdad es que lleva mucho más trabajo para el profesorado, que en vez de hacer una única carretera tiene que hacer tres, y de distintas anchuras y incluso un sistema de gestión entre ellas. Por lo cual, la verdad es que la parte buena es que si ha sido bien recibido este mayor esfuerzo, pues se da por bien empleado. La segunda reflexión que hay que hacer es que esto se ha podido hacer porque ha habido un concepto de equipo docente ampliado, es decir, que el profesorado del departamento ha colaborado con dos profesores tutores que están aquí presentes en el programa de hoy, uno es profesor en el centro de Madrid y otro en Madrid Sur, y que gracias a ellos se ha podido hacer un grupo integrado y que ha podido hacer el seguimiento y la evaluación de estos trabajos de una manera mucho más eficiente. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que, como ha dicho antes la profesora García, que hay un elemento adicional, que incluso se ha customizado, se ha personalizado, según tres especialidades por un lado y según la comunidad autónoma en la cual se ha seguido, porque no tiene mucho sentido el utilizar lo que sería más fácil, más estándar, utilizar la legislación, la normativa de Madrid, por eso de que la escuela está en Madrid, a personas que se encuentran en una otra comunidad autónoma y que cuando vayan a ejercer su actividad profesional, incluso cuando vayan a desarrollar su proyecto de fin de carrera, lo van a ubicar en otro ámbito geográfico y social. Con lo cual, bueno, quizá la reflexión es que se ha intentado impartir esta asignatura con un mayor grado de compromiso por parte de los tutores y del equipo docente, e intentar aproximarnos todo lo posible al conocimiento, a necesidades y a las expectativas del alumno de esta asignatura. Muy bien, pues tenemos que finalizar aquí. Miguel Ángel Sebastián, muchas gracias. Juan Claver, Isabel García, por acompañarnos, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!